¿Qué es su nombre completo y su representación? Ordán de Jesús Alegría Orantes. ¿Su representación? Soy ganadero del Estado de Chiapas y presidente de la Asociación de Creadores de Razas Puras del Estado de Chiapas. Señor presidente, pues en cuanto a las actividades que se realizan aquí en Acapulco, en esta cuarta expo internacional de ganado Cebu, un evento que ya tenía aproximadamente 20 años que no se llevaba a cabo aquí en el Estado de Guerrero, ¿qué opina de que se den este tipo de actividades? Pues una opinión muy positiva, vemos ganaderías de muchas partes del país con una calidad extraordinaria en la genética, y que esa genética sin duda alguna es transmitida a todos los sectores de la ganadería. Es una feria desde su organización muy impresionante, pocas veces vista. Mis respetos y mis visitaciones para los organizadores, para el señor gobernador del Estado de Guerrero, de su entusiasmo, de su cooperación para llevar a cabo un evento de esta magnitud en la ganadería, es muy significativo, y también para nuestro presidente de la Asociación de Cebu en la República Mexicana, también muy participativa, y hoy vemos también la presencia de muchos secretarios del campo o de agricultura presentes aquí, y que es muy importante para ver las problemáticas que está enfrentando el campo. Bueno, ha sido su experiencia muy personal, la ciudad de aquí, a Puerto de Acapulco. ¿Es lo que usted esperaba? ¿Cuáles son sus expectativas también acerca de este evento? Sí, vemos que aparte de la organización que hay tan adecuada, vemos mucha presencia de las autoridades involucradas en el ramo de la ganadería o del agro mexicano. Bueno, pues es muy motivante, sin duda, como repito, va a haber muchos beneficios a favor de la ganadería, y pues acuérdense que la ganadería produce, producimos, lo que nos dedicamos a eso, producimos alimento. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Jordán de Jesús, Alegría Orantes, representante de la asociación de creadores de razas puras del Estado de Chiapas. Gracias.